Unas 50 personas han acudido a este encuentro en Santander, que concluirá mañana en Reynosa, después de su inauguración el lunes en Torrelávega. Hoy se ha ofrecido a los participantes tres charlas, por Cristina Rodríguez, delegada de Participación Social de la Policía Nacional, Blanca Villalte, que participa en el área de Política Social de Comisiones, y la antigua directora general del ICAS. Ha inaugurado la charla el secretario general de esta federación, José Antonio Calderón, quien ha asegurado que se pretenden dar a los participantes elementos para defenderse de la pérdida de derechos. Porque es que nos mentalicemos a ser agentes activos de la ofensiva que las políticas neoliberales están teniendo en el aspecto del recorte de los derechos sociales. Entonces, estar mentalizado siempre con este lema de mantener el poder adquisitivo, porque es hacer frente a estas políticas ofensivas. Y mañana se trasladan a Reynosa, a la Casona, donde además de las conferencias se rendirá un homenaje a los inscritos en la Federación Estatal de Pensionistas, que han cumplido 80 años en 2013.